Hola amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal de TutuGameplay Bueno amigos este dia vamos a estar viendo una de las opciones mas interesantes que traen los servidores multijugador de aternos Y es que vamos a ver la whitelist o lista blanca Esta lista blanca le da acceso solo a las personas que nosotros queremos Entren a nuestro servidor a jugar con tranquilidad a minecraft Y tambien tiene la opcion de denegar a las personas que no queremos que entren y destruyan nuestras cositas de minecraft Si tu amigo quieres saber como se hace eso pues te recomiendo quedarte hasta el final del video Donde explico todo paso a paso para que puedas implementarlo en tu servidor Y si tu amigo eres nuevo entras a este video y no conoces nada de servidores Pues en la descripcion del video te voy a estar dejando como crearte un servidor de aternos nuevo y gratuito Asi que bien amigo un saludo para todos estos grandes cracks que me pidieron un saludo en un proximo video Un abrazo y si tu quieres salir tambien en los videos de TutuGameplays Pues te recomiendo comentarme y regalarme un pulgarcito arriba en este video Tambien te recomiendo suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para saber los mejores tutoriales de minecraft Asi que ya si nada mas que decir vamos a pasar con el video Bueno amigos ya estamos en minecraft Y es que me he creado un nuevo servidor de aternos desde cero para poder grabar este tutorial Y aqui me acompaña la fan numero 1 del canal con la cual vamos a estar interactuando con la lista blanca Y bien hablemos de la lista blanca una vez mas Y es que esta nos da acceso a las personas que nosotros queremos que entren a nuestro servidor En mi caso no he implementado todavia la lista blanca Somos nosotros dos jugando de 20 espacios del servidor Pero para que les va a servir esto Bueno en mi caso yo habia creado un servidor de aternos para suscriptores El caso es que hay personas que quieren destruir cosas o roban cosas Y necesitamos una lista blanca para tener el acceso seguro de nuestro servidor Ya que no se puede banear de alguna forma No se porque no se banea en aternos Asi que bien para mostrar como se coloca vamos a irnos a aternos En cualquier navegador En mi caso es crom Y vemos que es un servidor Llamado Tutoyemplates 2K Asi que amigos suscríbete por favor Para que ese numero ya no sea 2 sino que sea 3K Bien vemos que somos dos conectados en el servidor Y vamos a ir a ver como se activa esta opción Vamos a ir a opciones Vamos a bajar un poco Y vemos que Whitelist esta desconectado o apagado Vamos a tener que activar esta opción de la Whitelist Vamos a apagar nuestro servidor En mi caso yo tengo una computadora a la par Asi que lo apague Y no se vio en el tutorial Pero bien Vamos a ir a la opción de jugadores Y aquí veremos que aparece Whitelist Justo como lo verán en unos segundos amigos Aparece Whitelist Y es aquí donde nosotros podemos Colocar los Gamertags De las personas que queremos que entren a nuestro servidor Como verán Yo no tengo a nadie agregado Asi que vamos a darle a añadir Bueno vamos a escribir perdón primero su nombre Y hay que poner correctamente el Gamertag de nuestros amigos Incluyendo mayúsculas y números Vamos a dar en añadir a todas las personas que nosotros queramos Hay que pedir el Gamertag para que podamos darles acceso a nuestro servidor de Eternals Asi que vamos a agregar A mi persona y a la fan numero 1 del canal Y vamos a regresarnos al Minecraft Y como es evidente hay que reiniciar el servidor Para que los cambios sean efectivos Pero tambien Deben de tomar en cuenta Que voy a entrar de nuevo a Minecraft Y pues nuestros nombres estan en la lista blanca Asi que no van a ver ninguna diferencia Lo voy a estar haciendo simplemente Pues de forma demostrativa Para ustedes amigos mios Vamos a regresarnos al Minecraft Asi sin intentar hacer muchos cortes Solo voy a hacer cortes en las pantallas de carga Y vamos a ver desconexión del servidor Esto es claro porque apague el servidor O lo reinicie para que los cambios fueran efectivos Nos vamos a ir a servidores Vamos a bajar a los servidores que tengo guardados Y vamos a ver este que se llama whitelist Y a pesar que aparece como localizando el servidor O aparece con el puntito rojo No significa que el servidor esta apagado Simplemente entren si esto les pasa Que no hay ningún inconveniente Vamos a entrar y obviamente Estamos los dos en la lista blanca Asi que vamos a poder jugar Pero si bien si tu amigo no se comporta Asi como la fan numero uno Que me esta pegando Like si te pega tu novia Pues lo que puedes hacer Es eliminar su nombre de la lista blanca Asi esa persona ya nunca mas va a poder entrar A menos que tu vuelvas a poner su nombre en la lista blanca Voy a mostrar como aparece Cuando tu no estas en la lista blanca Asi que vamos a irnos al servidor de eternos Y vamos a borrar nuestro nombre Borrando nuestro nombre Ya no tenemos acceso Asi que esto lo voy a estar haciendo Bastante facil Bastante rapido En los siguientes pasos Vamos a borrar nuestro nombre del servidor de eternos Exactamente de la lista blanca Para hacer la demostración De que pasa cuando tu no estas En la lista blanca Más bien Para ver que se ha denegado Mi acceso al servidor Que ya esta encendido Ya lo reinicie Y vamos a ir a Minecraft Para que observemos Estamos de nuevo en el menú Vamos a dar a jugadores A servidores Y vamos a intentar cargar Nuestro mundo Aunque de antemano les digo Que se va a quedar En generando mundo Esto significa que ya no estamos En la lista blanca Y asi va a quedar eternamente Y no nos da acceso al servidor Asi que bueno amigos Hasta que voy a estar dejando el tutorial Espero les sirva Esta pantalla va a seguir apareciendo Y no se va a quitar Y me han dicho por ahi Que el final de esta pantalla Es que no estamos invitados al servidor Asi que bien amigos Espero les haya funcionado Por favor suscribanse a las personas Que estan viendo este video Una manita arriba Y si tienes dudas En los comentarios Asi que hasta que voy a dejar el video Nos vemos hasta la proxima Mi amigo Minecraft Stereza Música Gracias por ver el video.